Bueno, el pasado 1 de septiembre se cumplieron los 80 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, que lo marca la invasión de la Alemania Nacional Socialista a Polonia. Bueno, uno nada más ve esos datos, pero realmente es por qué Alemania y Polonia, qué estaba pasando, venía del país derrotado, ¿no? Sí, Alemania había sido derrotada apenas 20 años antes, en la Primera Guerra Mundial, los tratados de Versailles fueron increíblemente severos, hasta crueles, con la Alemania de la posguerra. Ella tuvo que responsabilizarse por absolutamente toda la guerra, incluso por la responsabilidad de sus hallazgos como el Imperio Austro-Húngaro. Esto lleva a Alemania a la quiebra, a la inflación, gracias a préstamos, Estados Unidos logra recuperarse, logra pagarle a los ingleses y a los franceses deudas. Qué ironía, ¿no? Gracias a préstamos de Estados Unidos. Estados Unidos le había prestado tanto dinero a Francia e Inglaterra, que hasta que no cobraban de Alemania no le podían pagar. Entonces, Estados Unidos le presta a Alemania para que le pague a Francia e Inglaterra y reactive su economía. Además, y a su vez estos dos países le pagan a Estados Unidos, nada más le están dando el dinero. Y Alemania se recupera relativamente en los años 20, hasta que llega la crisis del 29 y despedaza otra vez la economía alemana, y la del mundo en realidad. Eso va a detonar finalmente la llegada de los nacionalsocialistas, de los nazis, en 1933 al poder, implementando unas medidas económicas extraordinarias que fueron la envidia y mala, la envidia de la mala, de países como Inglaterra y como Estados Unidos, porque prácticamente en seis años la tasa de desempleo de Alemania queda en ceros. ¿Y que ningún país ha crecido en periodo tan corto? El índice de crecimiento de Alemania en esos periodos es extraordinario, es increíble. Hay muchas estrategias que implementan los alemanes, los bonos MEFO, por ejemplo, obras públicas, etc. Normalmente los detractores del nacionalsocialismo que no pueden o no saben reconocer absolutamente nada bueno en ese régimen, les cuesta mucho trabajo reconocer esto y achacan la recuperación económica de Alemania al rearme. Pero tú cuando fabricas armas, pues si no las vendes y te las quedas no te producen nada, entonces es ilógico. Y eso es muy de los americanos porque el New Deal americano pues imprecisamente no cambió. Para mí eso es 39 cuando la tasa de desempleo de Alemania es cero, en Estados Unidos está casi en el 20%. Estamos hablando de 10 millones de parados de 54 millones que son la población económicamente activa. Alemania con esta recuperación económica tiene una intención muy clara, reclamar los territorios perdidos por el tratado de Alemania. ¿Que eso no se prometa, que Polonia era parte de Rusia? Una buena parte de la Polonia que se forma después de la Primera Guerra Mundial son territorios que pertenecían a Alemania. Alemania queda dividida en dos, la Prusia oriental y el grueso de Alemania por un lado. Y queda dividida para crear el corredor polaco famoso. Alemania empieza a reclamar una serie de territorios en Europa a partir de 1938, se anexiona a Austria en marzo de 1938. ¿Y había sido parte de ellos? Nunca fue parte de ellos a Austria, pero eran alemanes al final los austriacos. Y después de que se desmaté el Imperio Austro-Húngaro tras la Primera Guerra Mundial, a los austriacos se les prohíbe integrarse a Alemania. Para esos 38, Alemania y Austria, que son muy similares en muchos aspectos, Alemania forza esta unificación. Se ha dicho que fue de alguna manera impuesta a los austriacos, pero el previsito de 1938 marca claramente la tendencia. El 98%, más del 98% de la población dice sí a la unión con Alemania. Si bien no son elecciones completamente abiertas, que es cierto, de cualquier manera es demasiado el porcentaje. Y los austriacos cooperaron con mucho entusiasmo en la Segunda Guerra Mundial a favor de Alemania. Y que no se nos olvide eso. Y después Hitler fue por otros territorios, como por ejemplo los territorios fronterizos con la República Chicoslovaca, que también se formó después de la Primera Guerra Mundial. Toda la frontera de Chicoslovaquia estaba habitada por alemanes, llamados sudetes, porque son los montes sudetes. Y Hitler reclama a los sudetes. Se los conceden por el tratado, por los convenios de Munich en 1938, septiembre. Pero Hitler después va más allá y desmantela completamente Chicoslovaquia. Los húngaros se anexionan territorios que habían perdido, Eslovaquia se separa. Y lo que es hoy la República Checa como tal, con Praga en el centro, queda con un protectorado alemán. Y después vienen los nuevos reclamos de Alemania, que es hacia Polonia. Pero cuando Hitler desmantela Chicoslovaquia, Francia e Inglaterra, que habían acordado ceder los sudetes a los alemanes, piensan, sienten que tienen que evitar la raya en algún lugar, porque Hitler entonces no va a detenerse, es como se dice en la terapia Francia. Es lo que piensan. Y Pedro, y este, digamos, a este auge, ¿a qué se le dio? O sea, ¿cómo era antes la economía? ¿Qué se basaba las monedas? ¿Cómo se sustentaba? Yo sabía que era por el oro. O sea, en un país que tenía oro, su parte de la moneda valía. Y Hitler fue el primero que lo cambió ahora por otro lado. Sí, la recuperación es lo primero que Alemania no tiene nada que ver con las reservas de oro, porque Alemania no tenía reservas de oro. Alemania basa su obiqueza en el trabajo de su gente, en el trabajo de su gente y en sus tierras, porque llega un momento que los nuevos marcos... La confianza de su gente. La confianza de los futuros de la producción de su gente. Y la confianza sea por el ejército también. Sí. Entonces, veíamos una Alemania que se estaba expandiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo era la respuesta de los otros países en Europa? Sí, como dije, Francia y Inglaterra se sienten engañadas por Hitler en Munich, porque él tenía que haber anexionado a los sudetes y desmantelar a Checoslovaquia. Piensa que Hitler va a seguir pidiendo, porque él dice que es su última reclamación territorial, sin embargo, él estaba en tratos con Polonia, y lo que él pedía era el derecho de paso de Prusio Oriental a Alemania con una vía férrea y una autopista que tuviera en extraterritorialidad para poder estar en contacto con el puerto de Danzig, que es el principal puerto polaco en el Báltico, pero creo que es una ciudad libre con el 90% de población alemana. Y ese derecho de cruzar por Danzig también se lo proponen a los polacos. Pero los polacos deciden que... Los polacos deciden que no lo van a hacer porque se sienten apoyados por Francia y Inglaterra, y tienen miedo que Hitler se lo tome por la fuerza como Checoslovaquia. Por lo tanto, se sienten apoyados por Francia y Inglaterra, que hace unos cuantos meses ya habían firmado un pacto por el cual le garantizaban la integridad total de su territorio. Los polacos deciden que no, si vamos a la guerra, tengo a Francia y Inglaterra que van a ayudar. Aquí hay un problema serio, porque la realidad es que Francia y Inglaterra le garantizan el territorio a Polonia a sabiendas de que no están preparados para la guerra. Francia tiene probablemente el mejor izquierdo del mundo, como se pensaba en esa época, pero toda la estrategia del izquierdo francés es defensiva. Entonces, aunque le declaren la guerra a los franceses a Alemania, y los ingleses igual, no tienen la capacidad de ayudar a Polonia. Entonces están firmando un cheque a Polonia, que Polonia no puede canjear. Esa es la realidad. Y Hitler, por otro lado, piensa, no creo que Francia y Inglaterra vaya en la guerra por Polonia. No lo fueron por la República Checa, no fueron por la militarización de la RENA en 1936, no fueron por Austria, difícilmente van a ir por Polonia. Y Hitler lo que se juega es un volado, tal cual no le sale, porque cuando invade Polonia dos días después, los 3 de septiembre, le declaran la guerra a Francia y Inglaterra. La declaración de guerra no tiene una implicación práctica realmente para Polonia, porque Francia y Inglaterra no pueden hacer nada por Polonia. Peor para Polonia, porque Hitler ya había firmado un tratado de no agresión con la Unión Soviética el mes anterior, en agosto, por cuyas cláusulas secretas, la Unión Soviética iba a invadir a Polonia por el este. Entonces los polacos que estaban resistiendo, voltearon a ver a los civiles y a los franceses que los iban a ayudar. La ayuda nunca llega, no solo no llega, se ataca por la retaguardia de los soviéticos. Y ese es el inicio de la semana que se reparte a Polonia. Y se reparte en Polonia, tal cual. Y tenemos aquí la disyuntiva de Francia y Inglaterra, le declaramos la guerra a Hitler-Alemania, porque invadió Polonia, pero no se la tenemos que declarar a la Unión Soviética o no. Entonces no se la declaran porque lo único que van a lograr es que la Unión Soviética se unan aún más. Además, no es una guerra viable. Entonces es un verdadero problema lo que sucede aquí. Y ya lo demás puede ser la guerra que termina hasta 1945. Muy interesante, ¿no? Bueno, pues dejaremos otro capítulo para qué es lo que se llama. Tenemos cápsulas para hablar en el futuro. Muy interesante, ¿no?